¡Arriba, balón! 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 ¡Arriba! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Trot 가수다 누르셨습니다 어떻게 들으셨는지요? 난 아까 계속 그 생각인데 뭔가 다른 장르를 했던 친구가 Trot으로 데뷔를 해서 Trot에서 단련이 되어 있는 그런 분 같아요 5년 차가 또 5년 안팎 자신감 가지세요 일단 힘 줄 수 있는 잠깐 켰다가 꺼도 될까요? 잠깐 켰다가 번쩍 한번 해보세요 번쩍 끊음이 좀 짧고 이렇게 이렇게 맨 마지막에 나는 걸 하고 딱 넘겨서 힘이 들었다는 걸 보통 발라드 가수라면 좀 더 이거를 자연스럽게 페이드아웃 하면서 끌 것 같은 느낌이 있는데 그런 점에서는 뭔가 약간 크로스트 갈 수 있을 것 같다는 생각이 드네요 음 음 음 음 눈을 감아도 이젠 그대가 보여요 나의 사랑이 깊어 나의 사랑이 깊어 남은 건 그리요 그대 곁에 맴도는 나를 느낄 수가 있나요 그대 곁에 맴도는 나를 느낄 수가 있나요 어쩔 수 없는 것이라면 이것만은 말해줘요 이별이 슬프지 않도록 그대가 날 보내고 전화 가는 것이 아니라 그대가 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 전화 가는 것이 아니라 조금 더 전화 가는 것이 아니라 조금 더 깊이 그대 마음에 붙어두려 했다는 걸 조금 더 깊이 그대 마음에 붙어두려 했다는 걸 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno. Aquí hay un vlog. Estoy en mi nombre. Entonces, siPetroense se pueden ver a su situación? Sí, sí, sí. Yo voy a ponerlo, sí. O sea. ¿Cómo está? Ahora esto es? Ay, ay-y-y. No, no lo hace. No, no lo hace. No, no lo hace. ¿Quiénes pueden decir que es un importante? ¿égunto más? Es un ¿comandante? Están muy 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 conocidos. Y muy muy bien. ¿Quién nos dijo? ¿What puesto está en mi modelo? E de un personaje a los dos de uno uno. Bueno, ese es el personaje ¿no? Me gustaría que tenía una persona que te hechos. ¿Quién hechos? 1 Creo que es lo que es posible y 1 5 Así que todos ustedes 1 y 5 Seguimos a la serie de trotas Seguimos a la serie Y si es el 1 Seguimos a la serie de trotas Seguimos ¿Has en el sentido? Mi opinión Mi opinión 1 Si Mi team Mi team Mi team Mi team Mi team Que es bueno ¿Qué tal? 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 Sí Lacan El señor Bungin, el señor Bungin, el señor Bungin, la música de la música. ¡Ciú, el señor Bungin! En este caso, es un momento de un acto de idol. ¿Qué es lo que se le ocurre? ¿En este año? ¿Estamos listos de album? ¿No? ¡In este año! ¡Soy yo aquí en esta. ¡No, ¿verdad? ¡Es un gran名! ¡Azú muy bien! ¡Ezía que los ingredientes del equipo es el que es el cual es el que está el equipo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cólarو diciendo que... ¿Gangta? ¿Quantó? Pero le dije que... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se puede hablar de Jnano? ¿Le dije que... ¿Jnano? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Lo野? No sé yo, Jnano. La canción de Jnano. Es un arido importante. Entonces, en este video, Je manos The nійs de Jnano. Mejor, no. Así que jnano. Es un arido importante. La música se me engana, así que se me gustó. Yo le toro la música de Inión y la canción, así que cada uno de los chicos a mí me gustó. Yo me gustó mucho de nuevo, pero... Entonces, me gustó mucho de la música. Trotes musicales... También se cantan las cosas que me gustó. ¿Cómo se amaba? Me gustó mucho el músico, por eso. Que te gustó mucho el álbum. Yo no me gustó mucho el álbum. Me gustó mucho el álbum. ULKUK HETA YO. SORAHYUN SIUGA CHOONU SILJETRO LOLL MODEL I JANGHENJONG SIURA. NE. MASTIMIDA. UNJANG SONPAÑA MI. SI. JOLMEN TROTO GASU. TROPOS. SI. 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 ¡Bienvena! ¡Ah! ¡Pues ya está! ¡Los múrdines de la queue! ¡Ah! ¡Pueba de él en la dirección! ¡Ah, ¡Pues ya está! ¡Ah! ¡A ver, si ya está! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! 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 ¡Ah, muy r IFE hoy! ¡Ah, algo recién estupendo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!